El líder campesino Medardo Mairena responsabilizó al gobierno si le pasa cualquier cosa ante el asedio y persecución que ha vivido por parte de las autoridades policiales. Pues la represión ha incrementado hacia los campesinos, la militarización en los territorios y pues nosotros tampoco hemos parado de denunciar, ¿verdad? Y creo que es parte de la persecución que nos han dado. Estas últimas visitas que hemos salido a los territorios, también hemos sido asediados, ¿verdad? Los liderazgos del movimiento campesino siempre han sido perseguidos, humillados en muchas retenes que siempre han puesto cuando disponen llegar a cualquiera de las reuniones que hemos hecho presencia, ¿verdad? Y también pues el día de ayer fuimos perseguidos, ¿verdad? Por una patrulla. Nosotros lo único que hemos hecho es hacer uso de nuestros derechos constitucionales como continuar fortaleciendo nuestro movimiento. Miedo no, porque la verdad es que soy nicaragüense, ¿verdad? Y no he cometido ningún delito, pero aún así sabemos de que este régimen no hay necesidad de cometer un delito. Lo único que hemos hecho es hacer uso de nuestros derechos constitucionales. Obviamente sabemos de los que son capaces, no solamente de secuestrar, sino de torturar, sino también asesinar, porque eso es lo que han hecho todo este tiempo. Por ende nosotros, pues, no todo el tiempo vamos a estar aquí. Nosotros vamos a salir, ¿verdad?, en su momento, porque no podemos estar encerrados sin haber cometido ningún delito. Nicaragua nos pertenece a todos los nicaragüenses y no puede ser posible de que una familia como es Ortega Murillo le esté poniendo el pie en el percueso a todos los nicaragüenses. Marcos Carmona, de la CPDH, agrega que esos recursos que gastan en asedio deberían de ser ocupados para combatir la delincuencia. Ya nosotros, el día de ayer, nos comunicamos con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, ya tiene conocimiento, hablamos con la Comisión Interamericana también, de tal manera que ya los organismos internacionales están claros de lo que está pasando aquí en nuestra oficina y el acoso permanente hacia el movimiento campesino, especialmente a Medardo. Mairena se refugió en la CPDH el mediodía del pasado lunes tras recibir persecución de la Policía Nacional y éste, al intentar salir de dichas instalaciones, igualmente fue perseguido por agentes policiales. Ante esta situación, Mairena interpuso en los juzgados un recurso de exhibición con el fin de salvaguardar su vida. Noticias 12, Darlen Telles.